Seguimos, por otra parte, como referente de Cabildo Abierto, Sergio Suárez afirma que la Junta de Firmas por el Previsito Deuda Justa avanza de manera excelente y se estima llegar a las 300.000 firmas antes de la fecha límite. Bueno, justamente quería comentarte, felizmente estamos teniendo el apoyo de la población, vamos a llegar a las firmas, estamos seguros que vamos a llegar antes del tiempo e invitamos a toda la población a plegarse justamente por una deuda justa, contra la usura, contra sus intereses desmedidos. Frente a la Plaza de Artigas, allí en Cabildo Abierto, está abierto allí para que ustedes puedan arrimar, puedan llegar hasta allí o si no, nos contactan y bueno, hacemos llegar el formulario. Es necesario, no tiene colores políticos, entendemos que esto no hay, la deuda justamente no existe bandera política para eso, le pasa a muchísimas personas, hay 1.700.000 uruguayos endeudados, casi 1.000.000 en el claim y eso justamente marca ya, vemos los porcentajes y la ciudadanía de Artigas se está plegando, es impresionante lo que está firmando y vamos a salir adelante. Recordemos, ¿qué es lo que necesita el votante para poder participar en esta junta de firma? Bueno, nada más que es la credencial, serie y número, ¿verdad? Estampar allí su firma, colocando nombre, apellido y credencial y serie y su firma. Con eso ya estaría cumpliendo, ¿verdad? Esté plegándose a esta junta de firma que estamos haciendo para poder llegar al plebiscito. ¿En la zona oeste también se está juntando mucha firma? Sí, hemos contactado, tenemos justamente nuestros referentes, están trabajando en el interior del departamento, vamos a decir, hemos mandado justamente los formularios, materiales y bueno, entendemos que estamos en todo el país, se ha organizado de tal forma que hay centros justamente en forma digital también, tenemos todo digitalizado donde se está trabajando en todo el país, así el comando de esta campaña lo ha establecido y semana a semana justamente se mantienen las comunicaciones para saber cómo estamos, en qué ritmo vamos y cómo va esta instancia de juntar las firmas. ¿Cuál es la fecha límite para llegar a las 300.000 firmas? En abril, en abril justamente, bueno, la fecha que tenemos para presentar, pensamos que vamos a llegar antes de abril ya con las firmas, es nuestra meta y como viene el ritmo y como la ciudadanía se viene plegando, entendemos que vamos a llegar a esa meta en forma clara y vamos a juntar más de lo necesario. ¿Ya se ha hablado del tema de las candidaturas a nivel departamental? No, yo creo que han aparecido, digo, ciudadanos interesados, ¿verdad? Sabemos hoy hay dos agrupaciones claras, entiendo que va a haber más, va a haber, sí, más agrupaciones, otras listas que van a aparecer, sabemos que hay intenciones, también sabemos que el doctor Rodríguez es uno de los que va a abrir una agrupación posiblemente, pero bueno, ojalá se pueda concretar, ojalá aparezcan más candidaturas, vamos a estar justamente en la cancha, ¿no?, trabajando por cabildo abierto, y para mí lo mejor que nos puede pasar es que hayan otras agrupaciones, no solamente acá en Artías, sino en todos los departamentos.